¡Muy buenas Warreceros! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal. En el día de hoy vamos a ir con análisis de un gameplay de un campeón al cual Riot le hizo un rework hace no mucho y que no terminó de contentar demasiado a la comunidad de Wild Rift. Estamos hablando de Wukong y en concreto en el día de hoy vamos a hablar, aparte del campeón, de una build que se suele utilizar en Rankeds que es perfecta para carrilear, que es auténtica barbaridad y que desde luego difiere mucho de lo que suele ser habitual con el monete. Vamos a hablar de ella, vamos a ver qué puntos fuertes y sobre todo débiles tiene porque la verdad tiene algunas pegas si no tenemos tanque o pechito en nuestro equipo pero que desde luego a la hora de hacer daño es una burrada, yo me las he encontrado en Rankeds un montón de veces estas builds y la verdad es que literalmente no te da tiempo a hacer nada del daño explosivo tan fuerte que tiene. Hablaremos de ello, veremos un poquito alternativas y vamos a ver también un poco pues el monete, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con Wukong? Aquí tenéis precisamente hablando de la maravillosa build, bueno mi webcam tapa un poquito, la verdad es que la build es la misma, se repite en todo momento, ¿vale? Que la tengáis clara, así que ya podéis ver un poquito por donde van los tiros. Bien, van a ir apareciendo por ahí un poquito las, como siempre, las habilidades de Wukong por ahí abajo, bueno ahí tenéis tops, ¿no? De builds y demás, de todas formas luego lo veremos al terminar el vídeo como siempre y como digo las habilidades de Wukong van a ir apareciendo pero tampoco me voy a parar demasiado en ellas, lo único quizá para que la gente comprenda un poco el cambio, ¿no? ¿Qué es lo que realmente más importa acerca de Wukong? ¿Qué es lo que pasó con Wukong? Wukong era un personaje pues que ciertamente era bastante querido, es un campeón que si lo analizamos bien es bastante amigable en el sentido, o era bastante amigable en el sentido de que no era nada complicado de manejar, nos daba desde el early game un muy buen daño en teamfights, la verdad que funciona espectacularmente bien gracias a su definitiva, pero ¿qué es lo que hizo Riot? Bueno, si os acordáis hizo unas modificaciones en su primera habilidad, luego en su pasiva, un poquito el tema del robo de vida ese que lo transformaba en regeneración de vida por segundo, en fin, una serie de cosas que no terminaron de adaptarse demasiado bien o que la comunidad en sí pues no se terminó de adaptar y que desde luego lo que sí ocurrió es que redujo bastante el potencial del campeón y eso es un hecho. Bien, aquí tenemos una de las principales potencias que tiene este Wukong, como podemos ver hace bastante daño, las runas que está utilizando, de hecho, son muy interesantes teniendo en cuenta que como veis lleva electrocutar y eso obviamente nos favorece en el early game. Podríamos tener Conqueror, también es otra runa que se puede utilizar, pero bueno, como digo, esto hablaremos un poquito después. Sobre todo con el tema de la pasiva, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que ha ocurrido con Wukong? Pues ahora lo que hacemos es que obtenemos una serie, ¿no? A la hora de hacer daño a los campeones enemigos, da igual que sea de un autoataque o sea habilidades, lo que tenemos es unas carguitas que nos da pues piel de piedra y esto se puede acumular tres veces y lo que nos da es armadura, lo cual nos viene muy bien, sobre todo en la barrel lane, cuando intentamos tradear, esto para que se entienda un poquito este cambio, que quizás era lo que buscaba Riot, hacer esos cambios para que Wukong fuese pues más estable, más fiable en la barrel lane, ya sabemos que ahí se intercambia mucho, con lo cual si intercambio con un enemigo con estas carguitas obtendremos más armadura y además esto es lo que más chirría, el hecho de que nos cura en base a nuestra vida máxima, un porcentaje chiquitico 0,3 por segundo, pero claro, eso de que nos cura por segundo, ¿esto qué es? ¿no? Estamos acostumbrados a decir, vale, pues yo pego un golpe y pues me curo lo que sea en base a ese golpe, ¿no? No como por segundo, algo que chirría, ¿no? Bien, luego lo que es más o menos el resto de habilidades se mantiene más o menos igual de lo que era totalmente Wukong anterior al rework, con la Q, bueno, pues tenemos que, cambia un poco lo que es la mecánica, ¿no? Tenemos ahí la activación, ¿no? De esa Q o de esa primera habilidad, que no es de vara dorada, que vamos a hacer un daño físico adicional y además que, bueno, que los ataques y de los clones también, que los clones son la segunda habilidad, pues vemos que reducen en 0,5 el cooldown y aparte tenemos un alcance adicional, ¿no? Un pequeño alcance extra que nos aporta a la hora de activar, ¿no? Es decir, pegamos un bastonazo desde un poquito más lejos como que si fuera un ataque normal, es una potenciación de ataque Bien, además asistencias asesinatos nos reducen el cooldown, también, además de hacer el daño o los clones y lo último, quizá, ¿no? Que tiene el punto es que dice, aumenta los efectos potenciadores, que vara dorada aplica los ataques cada 12 segundos lo que aumenta un 50% el daño adicional Quiero que veáis aquí, en esta parte de abajo, que esto es lo que quería hablar un poquito, que es lo que es más diferente es esto, ¿no? Ahí aparece en el UD para representar esto, ¿no? Eso de los 12 segundos, aplicando un 50% del daño adicional Bien, nos quedamos con el escalado, 35%, vamos a ver ahora el canquito que va a hacer aquí en uso prota Va a aparecer, lanza el clon, bueno, típico, se lanza con el 3, ataque, ataque, luego le mete con el 1 siempre que lo tiene disponible utiliza el ciclón, bastonazo, como veis tiene alcance adicional, que son otras de las cosas maravillosas que tiene y fácil y sencillo, es decir, lo que es la mecánica en sí, realmente no ha cambiado Sí, en concepto, cómo funciona y lo que pueda aportar o no, pero a la hora de ejecutarlo realmente se mantiene más o menos igual Como veis, aparece con el clon, se dirige, ahora hablaremos de ello, utiliza el 3 para acercarse, bastonazo, otro ataque siempre que pueda obviamente con el ciclón, otro ataque siempre que no tenga nada en cooldown, ya sea el 3 o el 1 y cuando los tenga disponibles, tracatra Intentando guardar siempre el 3 para abalanzarse sobre el enemigo si es que se va a alejar de nuestro rango Y ya el resto de habilidades, como digo, el único detalle que voy a explicar, sobre todo el tema de la segunda habilidad que es algo que a lo mejor aún hay gente que todavía se pierde un poco, de hecho fue una de las cosas que yo señalé cuando salió el rework El clon no es ni más ni menos que como ha salido manteniéndose, es decir, puede mandar el clon hacia adelante hacia la edición que sea y sin más, ese clon luego va a imitar lo que hagamos, ya sea la habilidad 1, la tercera o la definitiva El clon va a hacer absolutamente lo mismo ¿Qué es lo que ocurre? Que ojo para lanzar el clon, la dirección que va a tomar el clon que lancemos va a estar determinada justo con la dirección donde pulsemos la habilidad en el mismo momento que la pulsemos Me explico, para que lo veáis Aquí, cuando lanza esta habilidad, que esto que quede muy claro, porque ya os digo que esto es una cosa que cuando salió no se explicaba y luego añadieron la descripción de la habilidad, como veis, quiero que ahora, en este caso nuestro prota, veis como tiene apuntando la dirección hacia abajo derecha, ¿vale? Pues ahora cuando pulsa la segunda habilidad, como está apuntando hacia abajo derecha es en esa dirección en la que va a salir el clon, ¿de acuerdo? Si estuviese apuntando hacia arriba izquierda, pues el clon saldría hacia arriba izquierda y así, ¿vale? Como veis, sale disparado en esa dirección y obviamente, pues va a repetir todo lo que haga, como veis, si pega golpe de vara dorada que es la primera habilidad, lo repite, etc. Pues eso es muy importante, porque esto a la hora de hacer jugaditas hace falta, es más, de hecho aquí vemos como va a lanzar el clon lo lanza en esa dirección, tercera, se lanza con todo nuevamente vuelve a repetir el combo, lo que pasa es que esta vez pues no tiene la definitiva y es lo que ha faltado Aquí ha fraseado lo que pasa es que tenía Target en este caso, ahí lo diré, a Senna y se la ha ido a Senna en vez de irse a la propia Caitlyn Así que bueno, con esto ya sí que continuamos rápido ya nos iríamos a la tercera habilidad, el golpe de Nimbo que esto no es ni más ni menos que, bueno, pues envía otros dos clones ¿no? Hacemos daño físico, escala con 80% del daño adicional y luego además nos proporciona velocidad de ataque durante 4 segundos y la definitiva, el ciclón pues fácil y sencillo, la habilidad más característica la más chula del propio Wukong en el que, bueno, pues se convierte en un torbellino aumenta, nos da un 20% de velocidad de movimiento hace mateño físico con un escalado del 220% señalo el tema de los escalados porque esto obviamente importa mucho para esta build y luego, bueno, pues provoca levantamiento la primera vez que lo golpeamos y se puede utilizar, tiene como dos activaciones la primera y luego, pues durante 8 segundos tenemos otra ventana para poder volver a utilizar el ciclón y de esta manera realizarlo nuevamente Bien, pues esto es Wukong como veis, sobre todo es en la pasiva y primera habilidad donde están las grandes diferencias de ese reward y ahora que hemos visto un poquito Wukong cómo funciona, ¿qué es esto de esta build? Bien, pues muy sencillo si nos damos cuenta Wukong siempre se ha buildado tipo Bruiser es la realidad hemos tirado siempre por las cuchillas negras desgarradores divinos los esterax, bailes de la muerte sobre maleficio si era necesario objetos de tipo tanque específico si necesitásemos tipo Randuin, valla de espinas rostro espiritual en fin las builds de siempre es lo que hemos visto siempre como tipo Bruiser este campeón entonces buildado de esta manera pues tenía un daño más que decente y además pues aguantaba bastante entonces a lo largo de la teamfight nos hacía mucho papel un papel muy bueno y nos ha dado mucho apoyo en ese aspecto con el CC, con el daño, etcétera aparte la cuchilla negra que aplique con el ciclón, etcétera pero que es lo que ocurre que tras el rework Wukong se quedó cortito que se quedó cortito no de retrasado que también sino en que este campeón realmente le faltaba daño es decir, con la modificación que tenía le faltaba algo de daño y sobre todo de sustain para poder aguantar es como si, vale me parece muy bien que me des esa regeneración ves como veis tiene la curita ahí que se va regenerando en función de la vida máxima, no sé qué pero es por segundo y es como esto no te da si tú te metes en medio de una teamfight y te pones a pegar te hacen focus o te comes daño de dos o tres fuentes de dos o tres enemigos vais a ver como Wukong pues al final esa curación que tiene no es tan importante no es tan destacable como era anteriormente bien pues lo que se ha hecho es darle la vuelta a la tortilla y dice ah bueno que a Wukong le falta daño que a Wukong ya no me vale como un tanque torro porque no tiene daño para ser un Bruiser sostenido listo lo que ha hecho la gente es en el modo de las Rankeds sobre todo hay muchas builds de ese tipo daño y penetración ¿por qué? aguantar no voy a aguantar un carajo las hostias que vamos a meter van a ser un sinsentido literalmente esto destroza de una manera brutal hemos visto un escalado del 80% en la habilidad número 3 hemos visto un escalado del 220% en la definitiva y luego tenemos el 1 es verdad que es un escalado más chiquitico pero claro que tiene un cooldown también más corto y quiero que veáis como acaba de derretir a un Sion ¿vale? un Sion le saca un nivel de le saca un nivel de de ventaja sí pero quiero que veáis como lo destroza digamos que este reward de Wukong ha quedado como un poquito más orientado a ser algo más voy a entrecomillarlo porque es muy entrecomillado tanque entrecomilladísimo porque no es tan así pero bueno intentando disminuir su faceta agresiva pues bien con esta build lo que buscamos es otra cosa totalmente diferente Jouumu objeto por excelencia cambiado en el parche 5.1 mejorado stats daño y penetración ¿qué más queremos? además una cantidad de 15 muy buen daño velocidad de habilidades es decir todo nos viene a la perfección ¿de acuerdo? bien aquí acaba de hacerlo un poco mal porque lo que tenía que haber hecho era lanzar el clon hacia adelante y de esta manera igualmente lo voy a haber llevado pero quiero que veáis como destroza este muñequito con esta build es un sinsentido ya os digo que pega demasiado y estamos hablando de que es un Sion que acumula vida que aunque no tenga demasiada armadura aguanta bastante el Sion ¿eh? esto derrite ya os garantizo que derrite yo me he enfrentado contra Wukong de este estilo siendo pues carry ya sea AD o AP me he enfrentado siendo otro bruiser me he enfrentado siendo tanque os puedo garantizar al 200% que esta build derrite pero derrite de una manera sencillamente absurda lo que pega no tiene sentido si eres un carry date por jodido quiero decir estás muerto explotas de una no tiene ningún sentido he visto también builds críticas pero bueno no es el topic del vídeo y esta es me parece a mi gusto me parece mejor pero bueno como digo no tiene nada nada es absurdo lo que te guansotea después la build continúa este item es el más extraño vale porque es verdad que este en concreto en mi experiencia personal no lo he visto tanto el desgarrador divino aquí lo utiliza nuestro prota podéis meter la cuchilla negra e incluso estas builds también las he visto sin objeto de este estilo bruiser vale es decir sin cuchilla negra y sin desgarrador es decir más objetos de tipo daño de acuerdo con otras opciones entonces bueno aquí es lo que le incorpora en este caso ya os digo la cuchilla negra funciona muy bien vais a aplicar con el ciclón el efecto de la cuchilla negra de disminución de armadura al final ya un poquito como queráis al final son objetos también que funcionan muy bien con vida daño velocidad de habilidades en el caso del desgarrador divino como veis da una buena cantidad de vida da menos daño pero bueno por ahí anda bien luego después continúa con el filo oscuro de dractar un filo oscuro de dractar que bueno pues qué voy a decir más penetración plana más daño otra vez más velocidad de habilidades y el osteo que pega más fuerte todavía vale quiero que veáis que esto era un graves vale esto es un graves que está por aquí campando tan alegremente y de repente dice wukong espérate que te va a meter con el 3 y ya te va a meter un bastonazo en la cabeza el bastonazo en la cabeza le supone quiero que veáis esto recordad que tenemos unos clones que van a imitar lo que nosotros hagamos vale en función siempre de unos daños relativos y demás pero quiero que veáis esto alguien me explica que daño es ese es absurdo si eso contamos obviamente que tenemos un ciclón que hacemos daño etc etc también con la extra definitiva provocamos el CC esto ayuda a nuestros enemigos ya os digo esta build me parece la broma más macabra que puede existir con un campeón y si pega en este caso un bastonazo ya como quiere llegar es que lo acabáis de ver yo esto lo repito para que gocéis en vuestra casa y os agarráis ahí los pantalones lanzas con el 3 y dices bueno no pega mucho el instalado que tienes elevado si bueno pues espérate que le voy a meter un bastonazo ah bueno eso os digo si sois carries estáis jodidos quiero decir esto no tiene ningún tipo de sentido bien el filo oscuro además hace ese daño físico adicional provocáis ese slow también aunque sea muy cortito muy potente y posteriormente ya termina con dos objetos que son bastante típicos que son el filo de la noche vida, daño es verdad que en términos de penetración de armadura es el más flojito de este tipo de objetos pero bueno nos da daño y vida que nos viene muy bien aparte obviamente del escudito y por último el recordatorio letal tiene que explicar mucho daño y la penetración porcentual en el caso de que el enemigo pues avanza la partida se acumule mucha armadura y ya la penetración plana se nos quede cortita habéis visto que barbaridad incluso podríais hacer es que esto es una broma quiero decir me parece una broma muy macabra porque son cosas que no tienen ningún tipo de sentido la gente obviamente cuando salió el rework empezó a testear cosas obviamente porque al final Wukong no se encontraba un punto medio en el que digamos se figurase qué opción podría ser mejor para Wukong porque veríamos de un meta en el que Wukong era siempre cuchilla negra desgarrador con Warmox con lo que fuese incluso con cuarzones de acero con trinidades en fin objetos típicos de Bruiser eso no terminaba de funcionar no pegaba lo suficiente y tampoco tanqueaba lo suficiente es decir el cambio de la pasiva tampoco es que fuese gran cosa quiero decir si tienes un máximo de tres cargas te da armadura sí pero no es suficiente y cuando algún degenerado que también con falta y dos hijos al nacer dijo ay si me lo hago full daño pues creo creo lo que viene a ser pues cuando se creó la bomba atómica una destrucción brutal vale todo eso está muy bien pero cuál es la parte mala bueno pues es muy obvia que no aguantes un carajo sois un puro guerrero full boost casi asesino podríamos decir el daño que tenéis es extremadamente absurdo además tiene la combinación de runas como podéis ver con electrocutar rama de precisión como siempre y luego además el impacto repentino para potenciar aún más mirad aquí los daños aquí lo vamos a ver con excesión se termina derritiendo ¿qué es lo que ocurre? problemas como digo no aguanta y cuando digo no aguanta literalmente es que no resiste mucho al final sois puro daño vais a one shotear sí pero tenéis que jugar y ser muy inteligentes a la hora de cómo entrar entráis como habéis visto con full combo con vuestro clon con vuestro sobre todo suele entrar con el con el clon para entonces maximizarlo todo recordad que vuestro clon va a imitar con los limitadores en términos de daño vuestra habilidad número 3 la 1 y el ciclón lanza primero el clon sale con el 3 de esta manera llega el enemigo le pilláis le pega la colleja con el 3 y luego por supuesto con el bastonazo es así como maximizas tu daño si te lanzas tú solo obviamente tu daño va a ser un poco menor y luego obviamente pues con la definitiva una vez que habéis gastado todo ese combo ahí ya cagasteis ¿puedes tener mucho año en autoataques? sí no va a estar mal pero ya no aguantáis y al final lo que os basáis es en vuestra jugada con el clon el enemigo no tiene muy claro cuál es el verdadero ahí se divide un poquito el focus full daño combo intentáis one shotear y si no podéis salís corriendo y si vosoteáis también salís corriendo porque ya no vais a tener más ¿vale? o en el caso de que sea una teamfight intentáis aplicar todo vuestro CC etcétera y todo vuestro daño hasta que aguantéis o hasta que os maten o lo que sea bien es el principal problema es el principal problema que tiene este Wukong y este Wukong como veis además tiene también revas codiciosas tiene mucho daño incluso desde el early game es decir esta build es muy muy buena para hacer Snowball y es lo que tenéis que aprovechar tenéis que hacer esto es decir tenéis que jugar agresivo ¿por qué? porque el daño que tiene es muy elevado los ítems que tiene quitamos de esta ecuación el desgarrador divino pero hablamos sobre todo de los primeros power spikes en este caso por ejemplo el Joumu mirad aquí esto que desastre mirad los bastonazos mirad los golpes no tiene ningún sentido de verdad esto fijaros como la cura no es suficiente el daño que haga no es tanto suficiente como para conseguir algo también por ahí el desgarrador divino intenta suplir un poquito este aspecto que también por eso y obviamente analizándolo ya sabéis que yo siempre antes de hacer estos vídeos analizo las wills analizo un poquito todos los aspectos del campeón voy a intentar explicaros las máximas cosas posibles pero en este caso por ejemplo el desgarrador divino intenta suplir esto que os digo para aquellos que no sepan de lo que estoy hablando estoy hablando de que si vais a la pasiva de desgarrador divino tiene oje cantada y lo que nos dice que si el objetivo es un campeón nos dice que te curas un 7% de la vida máxima del objetivo vale esto se reduce si eres un campeón a distancia esta es la parte en la que digamos que se intenta compensar con este ítem un poco pues la falta esa de sustain que antes anteriormente tenía bueno como podéis ver aquí esto es una maravilla esto es maravilloso zaka tortazo esto es fiesta esto es amor esto es destrucción no tiene ningún sentido yo ya os digo esto lo he visto muchas veces en ranked yo no sé sobre todo en Europa la inmensa mayoría de wukons de hecho que he visto en Europa van todos con estas wills vale no sé Latinoamérica porfa dejame en los comentarios si vosotros habéis visto ya esta wills si la conocíais seguramente si ya os digo que es algo que es bastante es bastante común desde hace un tiempito pero bueno quería traerosla para que todos aquellos que no lo conozcan pues tengan el poder de ya llevarla a sus ranked y sobre todo pues aquellos que ya la conocían que sepan un poquito más en profundidad el porqué los motivos etc así que bueno el desgranador divino os puede dar ese extra como digo de sustain en el caso de que no tenéis la cuchilla negra que vais a aplicar con vuestro ciclón el tema de la armadura que eso para las team fights va a ser muy bueno así que hablando un poquito del power spike lo que quería deciros es un campeón que desde la league va a ser poder meter presión lo cual es un punto positivo para Ranked ya os digo que esta will es totalmente para Ranked para hacer el destrozo en Ranked con estos ítems que tiene Filoscuro Jouumu Filo de la noche son ítems que funcionan excesivamente bien vale sobre todo de early mid game es tener un power spike muy potente y al final ya sabéis que en las Rankeds eso de escalar depende de muchas variables de nuestros compañeros que son tontitos y eso no siempre es bueno así que muy chulo y ya el último ítem del regatorio letal sí que os va a dar más chance de pues si la partida es alarga hay mucho tanque mucho bruiser la típica partida pesada que nos toca contra los frikis que parece que se están jugando la promo a soberano pues ya sabéis que con el regatorio letal a menos vuestros daños ahí va a tener suficiente penetración sorpresa esto es lo que ocurre con los carries no sé quiero decir vosotros en vuestra casa probad esta will es muy simple la micromecánica que habéis visto si os dais cuenta repite exactamente lo mismo una y otra vez una y otra vez muy sencillo lanzaclón etc ¿cuáles son los problemas? obviamente si falláis con vuestra entrada hay muchas posibilidades que terminéis muriendo tenéis que aprender mucho habéis visto el orden de subida de habilidades 1, 3, 2 tenéis que entender mucho la mecánica del 2 ¿vale? mucho cuidado porque el 2 se va a lanzar siempre en la dirección del último momento en el que pulsáis la habilidad en la que estáis apuntando realmente ¿vale? así que tened mucho cuidado porque esto al principio a lo mejor os puede llevar a confusión y lanzar el clon a otro lado donde no queríais o etc así que bueno con eso podéis jugar al despiste podéis lanzar el clon pensando hecharse en el enemigo el enemigo si habéis hecho esta jugada ya varias veces va a flashear seguramente temiendo que le podáis hacer nuevamente repetir el combo en fin tiene muchas jugarretas con las que podéis meterle caña al rival bien y nada esto es un poquito lo que era el tema del vídeo habéis visto que obviamente por los escalados que tiene además hemos visto como juega también con un poquito ¿no? con el tema de obviamente los clones el daño que tienen aquí ya va con el dragón ancestral y va full macaco que como podéis comprobar aquí ya se tira el solo se la pela todo su equipo como siempre típico equipo de ranked están en el medio están al ladito pero ¿para qué se van a acercar a la zona? así tampoco les importa mucho ¿qué más da? y con esto que en principio pues ya debería de estar estaba mirando los datos porque claro obviamente siempre son muchos datos muchos campeones y estaba viendo el clon inflige un 20% del daño de Wukong claro pero un 20% de mucho daño sigue siendo una cantidad respetable así que bueno que al final es de lo que se trata la build bien con todo esto vamos a ver ya que nos queda porque aquí la partida ya parece que a punto de terminar bueno van a seguir otra vez nuevamente con el empuje final obviamente tened en cuenta que lleva 33 kills y 20 son del Wukong pues a lo mejor solo a lo mejor irónicamente ha metido tremendo carrazo bueno vamos a ver si es alguna jugadita aquí más nuestro prota sobre todo alguna entradita interesante en términos de teamfight porque a la partida le tiene que quedar ya un suspirito un último push etc bueno aquí el equipo están pusiendo por todas esta es la parte un poco como en competitiva más aburrida todo el mundo pusea intentando ganar así full estratégico pusiendo todas las líneas venga y esa papa a pegarse todo el mundo bueno aquí tenéis la parte negativa de Wukong se ha hecho ángel de la guarda bueno ángel de la jungla típico recuerda que también nos da daño así que es algo también bastante interesante y ya con este último push ha acabado toda la partida bien vamos a meternos un poquito ya con las builds como veis esto es a lo que yo me refiero son builds más típicas del meta anterior desgarrador cuchilla negra sterak fuerza naturaleza valla de espinas esto es lo típico esto es lo típico o más ítems de bruise en vez de tanque específico los bailes de la muerte etcétera aquí es verdad que utiliza primer golpe rama de dominación esto sí que no lo recomendaría yo nunca y tiene por ahí el verde de gigantes pero bueno vamos a ir viendo también tenéis la lanza de sojin también fue otro objeto bastante interesante aquí lo mete con hoja del rey con coraza dual al final todos estos objetos como siempre tipo bruiser siempre os van a entrar en la build porque si queréis esta itemización fijaros tiene la lanza de sojin pero bailes de la muerte armadura resistencia mágica y vida como veis siempre los típicos tres ítems que te den armadura resistencia mágica y vida típico típica combinación de bruiser vale este con conqueror misma rama aquí ya es una un poquito más acercándose a la build que os he comentado con botas dinámicas aquí utiliza cuchilla negra con perdón fuerza de trinidad con cuchilla negra y luego otra vez coraza dual este era aquí en este caso roso espiritual la armadura la consigue a través de las botas y luego además del coraza dual aquí un poco mezclita con johumu cuchilla negra también otra de las builds que se utilizaba anteriormente esta es la que estábamos viendo solo que meten trinidad aquí una un poco más diferente esta me parece muy chula esta es más de barolane como podéis comprobar tiene trinidad pero final de mi genio resistencia mágica tiene corazón de acero para vida tiene hidra aquí tiene un poquito más de vida bueno un poquito bastante más con corazón y hidra y luego el términos que el términos también es un objeto que podéis utilizar en vez del recordatorio letal vale que se me había olvidado anotároslo y el resto ya como podéis comprobar pues son ya más o menos remezclas de unos y de otros aquí nuevamente vuelvo a repetir mete la trinity también en estos objetos que podéis sustituirlo por el desgarrador divino vale como veis es o desgarrador divino o trinidad o cuchilla negra son las dos tres variables que hay un poco en torno a ese objeto bien esta es la build del top 1 que os la traje yo ayer precisamente trinidad hoja del rey cuchilla negra sogini esterac aquí con irrupción de fase ya os digo podéis utilizar electrocutar conqueror o lo que sea dependiendo también si vais a baronlane o vais a jungla pero más o menos creo que habéis pillado un poquito el arquetipo de lo que son los campeones de lo que son las builds de wukong como podéis adaptarla en función de lo que queráis pues aguantar más carrilear más esta desde luego esta build es full build para rankets full unga unga para pegar es decir aquí vengo yo a carrilear la partida a que mis compañeros se queden sentados que metan las manos en medio de la atracción y que no las saquen hasta que acabe la partida así que bueno espero que os haya gustado mucho este vídeo nos vemos en el siguiente hasta mañana ¡Gracias!